¡Hola! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy te quiero hacer una recomendación para tener plantas con hojas de colores que son realmente hermosas. Recordarás que no solamente las flores le dan ese brillo y esa luz al interior de tu hogar, también lo harán las plantas con hojas de colores. Hoy te quiero hacer una recomendación de las plantas que más me gustan y que tienen hojas muy coloridas. Así que ¡vamos a comenzar! ¿Qué sería de un jardín si no tuviéramos las hojas de colores? Para que tu casa luzca hermosa, estas plantas con hojas maravillosas le van a dar ese toque de fantasía y de magia a tu hogar. Encima te van a dar mucha paz interior porque sus colores son mágicos. Así que, pues no olvides tenerlas dentro de casa. Las citonias son plantas maravillosas que van a llenar tu hogar de buena vibra y color. Hay en distintas tonalidades, siendo las más comunes rosas, rojadas y verdes, pero también hay algunas que toman tonos amarillos o tonos melones. Sin duda, las citonias van a ser ese haz de magia que tu hogar necesita si es que te gustan las hojas de colores. Yo te recomiendo que formes un mix con plantas como citonias o como las que verás aquí que tienen hojas muy coloridas y también con plantas que pueden vivir en interior y florecer. Las citonias son plantas que debes de cuidar el riego con un pH de alrededor de 6-6.5. Son algo acidófilas. Y por tanto, el sustrato también debe de ser especial. Te dejaré aquí en la pantalla una etiqueta para que veas más videos de cuidados de citonias, porque sí que tiene su chiste. Sin embargo, una vez que logras hallarle el modo y los trucos a las citonias podrás reproducirlas y se harán unos bosques maravillosos. Conforme van pasando el tiempo, las citonias se ponen muy lindas y crecen bastante. Mira nada más esta cómo ha crecido. Incluso llegan a ser colgantes. Si tú no cortas tus citonias para reproducirlas, con el tiempo se te hará un hermoso bosque de hojas de color. Las citonias son muy fáciles de reproducir. Después de un tiempo tendrás un enorme bosque de citonias. A mí me fascinan. Y es que son realmente las plantas que más me gustan de interior porque son pequeñitas, adorables y muy tiernas. Son toda una delicia que no debes perderte. Las pileas tienen distintos colores y variedades, pero si quieres hojas de color fáciles de cuidar, esta es la mejor opción. Se adapta muy bien a casi todo tipo de pH en el agua y también a todo tipo de sustrato. Sin embargo, un sustrato de hojas lleno de humus de lombriz y composta le vendrá muy bien. Pero mira lo bellas que son. A poco no son bellísimos estos colores. La pilea tiene distintas variedades, pero estas son algunas de las más representativas. A esta le dicen caparazón de tortuguita y tiene unos colores de color plateados muy interesantes. Es muy fácil de reproducir y muy fácil de cuidar. Es una planta muy recomendada para inexpertos o personas que apenas empiezan en el mundo de la jardinería. Esta es otra de un color verde mucho más intenso, pero esta no tiene esos tonos plateados y tan interesantes que tienen algunas otras. También tenemos algunas pileas con unas formas increíbles que se parecen mucho y nos recuerdan a las legonias y que puedes ver tienen unas coloraciones muy bellas e intensas. De todas las pileas, quiero decirte que mis favoritas son aquellas que tienen colores metálicos. Son muy fáciles de reproducir y dentro de poco tiempo tendrás una gran colección. Estas pueden sacar raíces incluso en menos de 15 o 20 días. Así que imagina las posibilidades para tener estas plantas tan hermosas dentro de tu hogar. Quise hablarte de las pileas porque son plantas realmente desconocidas. Casi nadie las conoce y pocas son las personas que las cultivan. Pero realmente son bellísimas. Estos colores plateados, cobres y también verdes intensos le darán vida a tu hogar. Y son maravillosas. A mí me encantan estas plantas porque tienen un toque muy especial. Tienen un toque muy moderno pero también con colores que es difícil ver en otras hojas. Y si las vas podando tendrás un bosque en poco tiempo con plantas de tamaño muy compacto que harán la delicia cuando tengas invitados en tu casa. El hipoestes o payasito es la mejor planta si tú tienes miedo de atreverte con otras plantas porque el cuidado de esta planta es muy sencillo. Estos hipoestes o payasitos generalmente se ponen de un color más intenso mientras más luz les vaya dando. Como por ejemplo estas hojas. Estas hojas pueden llenarse de colores intensos si reciben mucha luz filtrada. El sol directo los podría acabar, los puede rostizar. Pero si es una luz filtrada con malla sombra o a través de una ventana que no queme las hojas tendrás colores intensos. A medida que van creciendo estos se vuelven más intensos con el tiempo. Como por ejemplo este hermoso color rosado. Los hipoestes son plantas que requieren muy pocos cuidados. Se adaptan a cualquier tipo de PIH y pueden vivir incluso en tierras pobres. Sin embargo si les das una tierra bien alimentada tendrás hojas grandes y de ellas. Les encanta el humus lombriz y los con los abonos naturales de todo tipo de animales como gallinaza, popocita de borrego, entre otras. Y miren nada más van creciendo muchísimo. Son muy fáciles de reproducir. Yo los he estado reproduciendo en agua e incluso también en bolsitas de plástico como esta. Y cuando ellos son bebés no muestran sus colores sino hasta que están más grandes. También los puedes reproducir muy fácilmente en botellas de refresco y verás lo fácil que es tenerlos. Eso sí, si quieres hojas con mucho color tendrás que colocar gran cantidad de luz. Puedes utilizar luz LED o luz natural. Anímate a cultivar estas bellas plantas de colores blancos, rojos y rosas. Sin duda la mejor planta para cultivar en interior de color y sobre todo para principiantes. Con el tiempo te volverás experto y tendrás muchos payasitos en tu hogar. Y llegamos a las reinas y reyes de las hojas de colores para interior. Las hermosas begonias en su mayoría de la clase begonia rex. Una planta enigmática que yo sé que te va a encantar porque son como si estuvieras en un cuento de hadas o en un cuento mágico. Tienen unos coloridos impresionantes pasando por todas las tonalidades que te puedas imaginar. Realmente son impresionantes. Pueden ser de color rosa, rojo, verde. Las hay incluso hasta negras y blancas. Las begonias rex son maravillosas para cultivar en interior. Eso sí, asegúrate de colocar una luz muy luminosa. Todas estas plantas con hojas de colores increíbles necesitan una gran fuente de luz. Si no puedes dársela a través de una ventana, puedes hacerlo a través de una luz artificial. Y recuerda que también hay begonias que no son begonias rex como estas begonias alas de ángel que también tienen hojas impresionantes y que son más fáciles de cuidar. Las begonias rex son algo complicadas porque requieren un pH algo ácido. Pero si tú cumples con esta condición podrás tener hojas con colores increíbles y maravillosos. Sin duda estas hojas merecen la pena estar en tu casa porque te harán muy feliz. Recuerda también darles un sustrato adecuado con perlita, polvillo de coco, pit moss, entre otras, entre otros ingredientes para que estén hermosas. Mira por ejemplo esta maravillosa hoja que tiene forma de espiral. Las hay de todos los tamaños, colores y formas. Las begonias son simplemente hermosas y maravillosas. No te quedes sin ella y aprende a cuidarla viendo mis videos aquí en Chullito Jardinero. Si tienes una begonia de estas de verdad te sentirás en un mundo de fantasía. En todas las plantas de interior que tienen muchísimos colores debes de tomar en cuenta el truco de la luz. Esta deberá ser la mayor cantidad del tiempo prolongándose entre 8 y 12 horas por día y tendrás hojas hermosas de muchos colores. No se te olvide colocarlas cerca de una ventana pero que el sol no queme sus hermosas hojas. Solamente deberá alumbrarlas para que este mundo de magia y fantasía brote. Recuerda la luz es muy importante y podrá ser luz natural o luz ley. Y también nunca te vayas a olvidar de regar pero riega con un pH adecuado para cada tipo de planta o si no vas a realmente batallar muchísimo para que tus hermosas plantas de interior coloridas y de fantasía se vuelvan mágicas. No olvides mantener también un sustrato ligeramente húmedo y no regar demasiado o podrías podrirlas. El arte de regar plantas de interior consiste en mantener un equilibrio. Así que sigue todos mis tips para tener maravillosas plantas de colores. Hemos llegado al final de este vídeo. Colócame en los comentarios cuál de estas plantas tienes o cuál te gustó más. Recuerda seguir los tips que aquí te he dado y sin duda tu jardín será un lugar mágico y de fantasía. Yo soy Chuyito Jardinero, te mando muchísimos besos y nos vemos hasta la próxima. Chuyito Jardinero, te mando muchísimos besos y nos vemos en el próximo vídeo.